Hola a todas, bienvenidas aquí a mi canal, yo soy Lula. El día de hoy te traigo un haul de los útiles escolares para mi niño pequeño. O sea que se llama un haul de regreso a clase 2018 para niños autistas. Y pues la lista de él no era tan grande, pero tuve que ir a buscar para él porque entra el lunes 27 de agosto a las 2 de la tarde a su entrada progresiva. Y ahí va el 29 de la mañana para que el 30 vaya todo el día. Bueno chicos, antes de que empecemos con el video del día de hoy, no olvides de suscribirte si es que no lo has hecho todavía. Toca la campanita para que puedas recibir notificaciones de los videos que suba en mi canal. Y también sígueme en Instagram y en Facebook. Sin más problemas chicos, vamos a empezar con el video del día de hoy. Rueda, cámara. Bueno, y empezamos con la primer cosa, que es esta bolsita. Bueno, primeramente es de la marca Louis Garnot. Es una marca aquí quebeca o quebecoa. Es, creo que era un ciclista, si no recuerdo. Si no, la mente no me equivoca, era un ciclista. Él tiene una página donde él vende ropa para ciclismo, tanto para mujeres, hombres y niños. Y yo, como le había comprado a Coco, cuando él entró a la primaria, le compré todo Louis Garnot. El de él era anaranjado. Y le escogí este que es para educación física. Son unos niños jugando soccer, porque le gusta jugar soccer con su papi. Y aquí pues vamos a ponerle sus tenis, que les tengo que ir a comprar. Sus tenis de educación física, su ropa de cambio aquí en esta bolsa para educación física. Oh my God, I can't wait. Y de color azulito. Así que, ah, tiene una bolsita aquí. Por si quiere ponerlo casi, tiene otra cosa. Acá. Oh. Y por detrás, pues se lo puede poner también como mochilita. Esta marca, Quebecoacarayase, es súper buena. Muy recomendada esta marca. Y pueden ir a buscar en internet. Les voy a dejar el enlace aquí abajo por si quieren probar esta marca, esta marca Quebecoacarayase. Bueno, y esa es la mochilota de mi niño. No le compré la lonchera porque lo tengo que traer a casa a comer, porque él tiene un régimen alimenticio muy selectivo y muy especial. Pero aquí, lo importante es que esté bien acolchonado, tanto de la parte de atrás. Miren, tiene acolchón aquí, colchón aquí, colchón aquí, colchón aquí. Esto no es, no es malo para el espalda, es grueso. Tiene para amarrarse como los, las mochilitas de los niños que se amarran hacia adelante. Por si quieren. O sea, que se la ponen así y se la amarran aquí adelante. Tiene bolsita a los costados, en uno aquí, que pueden poner su botella de agua. Tiene otra acá, tiene dos en frente. Tiene esta otra también. Y esta por lo menos la compro así para que le dure dos años, por lo menos. Y aquí adentro están todos sus útiles escolares. Me gustó porque se abre así y tiene aquí para la laptop, si es que le dan, le exigen una. También le compré su bolsita para sus lápices, su estuche para lápices. Y tiene dos bolsitas, una y dos, donde le va a caber muchas, muchas cosas aquí. Ya voy a entrar en detalle con esto, lo voy a poner acá. Y le compré para hacer sus pinturitas. También. En las cuatro cosas del weekend, me costaron 100 dólares exactamente. La factura la tengo arriba. Pero pueden ver aquí, solo esto me costó 20. La mochila me costó 39.99. Este me costó 8.99. Y esta 16.99 con taxes, me salió 100 dólares. 99, carito 99 dólares. Bueno. Y vamos a empezar con el estuche a lápices. Aquí nada más le tengo dos colas moradas. Dos lápices secos, porque con esto creo que van a aprender a escribir, no sé muy bien. Y sus tijeras, nada más me habían pedido una tijera resortes, que es para que les ayude a ellos. Pero esa sí no la encontré, chicos. Voy a quitar esto. Y esto es para él. Nada más me falta algo que lo tengo por acá. Que no sé ni a dónde lo puse. Las bolsas transparentes. Sus audífonos, que es para que él escuche las cosas cuando esté en su área. Este me costó 29.59. Y es de Cars. Y él fue el que la escogió. Y cuando vayamos el lunes a su clase, les voy a dar un tour de su clase, si es que me dejan. Y estos son sus audífonos. Me pidieron también 10 colores de lápices marcadores sin olor, que se puedan borrar. Me pidieron un portafolio de 3 pulgadas. Porque me imagino que es para portafolio. Va a tener 4, o aquí sí, no sé cómo se dice. En francés le llamamos Ziu-Tang. Y se me ha olvidado cómo se dice en inglés. De 4 colores diferentes. Estos fueron 10 centavos en Walmart. Y le escogí amarillo. Le escogí amarillo, azul, naranja, verde. Y papel de construcción. Para hacer sus cosas. Como les decía, de la mochila, del bolsón o como sea. Tiene esta parte para poner la laptop. Se puede escribir el nombre aquí. Y yo lo que hago, las etiquetas las dejé arriba. Ay, mi cabeza. Lo que hago es que una parte del bolsón, yo pongo un tag. Una etiqueta que la prensamos aquí. Entonces, si se nos llegan a extraviar, pues esta información con ellos. Y también lo que hacemos, que ahorita con Joey, me va a tocar ir a la estación de policía. Para registrarlo y ponerle su huella digital. Porque ya va a la escuela. Y eso, por ejemplo, si lo roban, ya está en el sistema. Y pueden encontrarlos más rápidamente. Y eso es lo que me toca hacer antes de que entre el lunes a la escuela. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Ha sido cortito. No les enseño lo de Coco. Porque todavía, a fecha de hoy, que es 23 creo, no tengo escuela todavía para él. Hoy no me llamaron, entonces mañana llamo a la escuela secundaria. Para saber si me lo ponen en esa escuela cerquita, en clase de eficiencia de lenguaje. Ya me dieron mi reporte. Y eso voy a platicar con ustedes más adelante del reporte actualizado de mi hijo, el grande. Y pues todavía no sé a qué escuela va a ir, chicos. Entonces, por eso no les puedo hacer un haul de sus cosas. Así que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Dale like a este video si te gustó. No olviden que esto es edición autismo o autista. No es como otros niños normales o típicos de que se les compra otros útiles escolares. Estos me lo pidieron para él. Precisamente cada niño autista tiene sus cosas diferentes. Pero sí, chicos, ya estoy súper emocionada de que va el lunes a la escuela. Y espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse acá abajo, chicos. Y toquen la campanita para que puedan saber cuando subo videos. Y también sígueme en mis redes sociales. Y nos vemos, chicos, en un próximo video aquí en Lula TV. Bye.